Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¿Eres tú? Soy yo, güey. Sí. Con esta se las puedo dejar grabadas para su vieja. Voy pasando por Barragán y sale antialcohólica y me culeo. Ay, no, pendeja, tú ya no tomas. Ahora sí paso con el poli, ahora sí se la soplo al policía. Cuando yo abro mi show, digo, yo soy Ana y soy alcohólica. Hola, Ana. Pues se me juntó la depresión y el consumo y la soledad y muchas cosas, ¿no? O sea, estaba súper triste. Una cosa te fue llevando a otra y te fue llevando a otra y caíste en un abismo. Exacto. La depresión te la quitas con diversión, ¿no? Sí. Me divertía de mucho. O sea, te pasaste divertida. Me pasé divertida. Mis mejores decisiones de mi vida me llevaron a terminar en un anexo, vaya. Las mejores decisiones de mi vida. Pero no eres malo, estás enfermo. O sea, tienes que aceptar que tú tienes una enfermedad. ¿La adicción para ti es una enfermedad? Es una enfermedad. Cualquier adicción. Cualquier adicción es una enfermedad. ¿Cómo vas a reír cuando estás en depresión, Ana? Quiero salir, quiero que consigue a mí un empresario de dinero. Quiero ser mantenida. O que me contaste para muchos shows y algo, te hablan y traigo dos mil pesos, chingas tu madre, güey. Que le mando un mesero, el unicornio, que le mando por dos mil pesos. Ya graban, güey, ya graban. Ya. Ocho, once, cero, dieciséis, seis, ocho. Ana, qué bueno tenerte otra vez en el programa. Segunda entrevista, Ana. Ana, me acuerdo que te vi hace como unos, ¿qué serían? Unos tres, cuatro meses en el programa. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Dos mil veintitrés, nos vimos hace tres años. Bueno, nos acabamos de ver en ese en serio. Nos acabamos de ver en ese en serio hace como tres meses, ¿no? Exacto. Sí, sí, más o menos. Sin embargo, Ana, la verdad es que me dio tanto gusto verte porque te vi muy bien, te vi muy rejuvenecida. Cuando te entrevisté hace tres años, estabas cuarenta y cinco kilos. Más o menos, sí. O sea, estabas sumamente, sumamente delgada y estabas pasando por una transición fuerte. Estaba el proceso enferma, estaba enferma, entre enferma sana, enferma sana, ¿no? O sea, había tenido un bypass y sí hay un tiempo donde el bypass baja mucho el paciente en lo que se adapta, pero pues yo tuve la enfermedad, ¿no? O sea, yo me enfermé de otras cosas que ya todo el mundo sabe, que acabé anexada, o sea, ya todo el mundo sabe, digo, no es un secreto. Este, entonces, pues se me juntó la depresión y el consumo y la soledad y muchas cosas, ¿no? O sea, estaba súper triste. Una cosa te fue llevando a otra y te fue llevando a otra y caíste en un abismo. Exacto. La depresión te la quitas con diversión, ¿no? Sí. Me divertía de mucho. O sea, te pasaste divertida. Me pasé divertida. El tema aquí es, ¿hacia dónde te llevo todo esto y cómo estás saliendo de todo esto? Que es a mí precisamente lo que yo me quiero abocar porque has tenido ya una serie de entrevistas en las que has platicado ese abismo en el que caíste en drogas, en excesos, en situaciones de relaciones tóxicas, en cuestiones que muchas personas caen buscando una salida falsa. Sí. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo saliste? Pues ahora sí que me salieron. O sea, cuando yo me rendí y dije, ya no puedo sola. Entonces, empecé a ver las señales. Porque somos criaturas divinas, ¿no? Somos criaturas divinas y si no vemos las señales que Dios te manda, te hundes. Y siempre hay más fondo. O sea, nunca puede decir uno que, ay, ya la libré. O sea, siempre hay más fondo y ráscale y ráscate y todavía en mierda te más. O sea, entonces, yo pedía ya mucho tiempo antes, pedía la ayuda y ya la de Dios, ¿verdad? Porque yo me sentía ahí que no tenía salida. Es que yo creo que es la primera que tenemos que pedir. Exacto. No, yo pedía ayuda psicológica, ayuda, este, ahora sí que de grupos, de autoayudas. Durante muchos años intentar tener el control de mi vida por mis propios pies, ¿verdad? Porque yo creyéndome una persona inteligente, que sí lo soy, ¿verdad? Sí lo soy. Pero yo quería tener el control, ¿no? O sea, cuando tienes trastornos obsesivos, compulsivos, cuando tienes trastorno con la comida, porque pues yo tengo obesidad, me la curaron porque hay un tratamiento para la obesidad, que es un bypass o una manga o una banda. Todo eso son procedimientos para curar la obesidad. Pero la cura del alcoholismo no existe. No existe todavía. Al 2023 no existe. Es la abstinencia y la terapia. Entonces yo decía, no, pues yo me puedo tomar dos, yo nomás una. Y nunca pude tener ese autocontrol. Júntale depresión, júntale desempleo, júntale ingobernabilidad. Eso se lo dejo muy claro a los chavos, porque yo voy a dar conferencias. O sea, es una parte de mí que no sabe mucha gente anónimamente. Voy a las clínicas a dar conferencias y les digo, es que es la ingobernabilidad. ¿Qué es la ingobernabilidad? Hacer lo que te da tu gana. Si tu papá te dice, te quiero aquí a las 10 y tú, sí, más vale pedir perdón, pedir permiso, chingue su madre, y bye. Y llegas a las 6, ¿por qué más vale pedir perdón que pedir permiso? Y tus papás, ok, va. Y empiezas de ingobernable. O sea, nada te gobierna. Ni tus papás, ni el trabajo, ni tu familia, ni tu pareja. No vas a la iglesia. Te vuelves ingobernable. O sea, de que te vuelves nomás mis huevos. ¿Cómo caes en la ingobernabilidad? En la ingobernabilidad, prácticamente, hay un patrón de conducta desde chicos. O sea, donde eres más desmadrosito que el resto de los niños. O sea, la conducta es, eres inquietito. Eres inquietito. O sea, ya viene uno con la ingobernabilidad. Sí, 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 es un chipsito ahí por ahí. Que por eso tienes que tener mucho contacto con la religión, mucho contacto con los buenos modales. Porque así, en la adolescencia, te puedes ir para allá o para acá. Eres ingobernable. Ahora, la ingobernabilidad, la aceptas. Y una vez aceptándola, vas al siguiente paso, ¿no? Que es aceptar que eres ingobernable y que no puedes por tus propios medios. Que tienes que pedir ayuda a Dios siempre, ¿no? Que Él gobierne tu vida porque uno gobernó mal. Totalmente. Mis mejores decisiones de mi vida me llevaron a terminar en un anexo. Vaya, las mejores decisiones de mi vida. Entre funcional y no funcional. O sea, entre todo lo que hice en mi carrera y lo que he hecho, que amo mi carrera y es lo que tengo ahorita. Mi carrera, mis hijos, mi familia. La ingobernabilidad, pues sí. O sea, que hoy, eso sí, siempre bien puntual y todo, pero sí, ingobernable, ¿no? Pásate un rojo, oye, la antialcohólica, ¿dónde está? O sea, puede ser entre cosas chiquitas. Digo, para Dios es lo mismo que te robes un chicle a que mates a un cabrón. Es ingobernabilidad. ¿Cómo le hacías para subirte a hacer reír con una situación tan extremamente complicada que tenías en tu vida? Yo lo aclaro mucho en las entrevistas. Que yo trabajaba toda la semana y hasta después de trabajar, yo entonces ya salía y me, o sea, ahora sí, ¿de aquí para dónde, no? Y era súper tarde. Mis fiestas empezaban a las doce, una de la madrugada. A la una, a las tres. Sí, pero estabas en depresión constante. Entonces, ¿cómo haces reír? Pues no quería estar depresión. Ah, no. ¿Cómo haces reír cuando estás en depresión, Ana? Es un don. Es un don. Porque eres una... Al subirte al escenario se olvida todo. Todo se me olvidaba. Entonces yo quería... Es que aparte que generas dopamina, naturalmente. Dopamina, serotonina, oxitocina. La gente te retroalimenta, las risas. Y ahí, ay, tienes tu dosis, ¿no? Tu dosis de bienestar. De bienestar. Y luego te bajas y ya te la administras falsamente, ¿verdad? O sea, buscas las salidas temporales. Sí, sí, sí. La dopamina, aclarando, solamente se obtiene haciendo ejercicio, haciendo el amor y haciendo lo que te gusta. O, bueno, o sea, haciendo ejercicio, haciendo el amor. O con las sustancias. Te la altera. Entonces es más fácil estar sentado con una chévere que estar en friegue en el gimnasio. Porque para cuando llevas tres, cuatro repeticiones, apenas estás sintiendo calor y esa felicidad que le haces así, saludos, hiperrazadores, tócame la banda. O sea, ah, sí, ¿no? Es la felicidad. O reír, o un show, o eso. Sin embargo, después de que se te baja. Dejó de ser divertido. Y es una tortura. Dejó de ser divertido y se convirtió en un trastorno. La enfermedad del alcoholismo o de la adicción, porque la adicción es completa. A mí me tocó a sustancias, pero hay quienes son a la comida, hay quienes son al juego, hay quienes son al sexo, hay quienes son infieles. O sea, no pueden dejar de ser infieles. Es una adicción, ¿verdad? Cualquier cosa que te haga adicto. Adicto a mentir, los mitómanos. O sea, la adicción en total, en su ramo total. No necesita ser... A mí me tocó a sustancias ilícitas quizá por el medio en el que me movía, pero el adicto tiene que estar controlado emocionalmente para no entrar en ingobernabilidad. El momento en que tocaste piso, Ana. O sea, que fue un momento... Fue el momento más fuerte de tu vida, ¿sí? Porque tienes una... escena de Stranger Things, así... Todo turbio, así, todo negro con... Está horrible esa escena en la que dije yo, ya, ya. Ahí se ven. ¿No volviste absolutamente a tomar ni a hacer absolutamente nada? Nada. ¿Cuántos años tienes de así? Dos años. O sea que cuando te entrevisté estabas en plena crisis. Sí, estaba en los últimos meses del fondo. El principio del fin, le llamo yo. El principio del fin. O sea, sí estaba luchando hasta que decía yo, ya, no sé, ya. Ya recógeme, señor. Ya no sé qué hacer con esto. Sí sé, pero no sé. O sea, muy, muy, muy enfermita. Enferma, porque es una enfermedad. Digo, para ver, porque a veces voy a entrevistas y todos, ah, sí, qué vieja, loca, qué cricosa, o sea, empiezan a juzgar. Si ustedes tienen un familiar o si ustedes tienen un tío, alcohólico, adicto, no es mala persona ni es por necedad. Es una enfermedad como tal. Es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Si no se detiene, mueres prematuramente. Y si se detiene, la recuperación es posible, más no hay una medicina de que, ay, sí, a ver, la vacuna de la adicción ya te la quitan y nunca más quieres ir a jugar. No, es... O sea, ¿tú has tenido, este, de repente, ganas, tentaciones de volver? Ya no. Ya ahorita nada. No, no, no. ¿Al principio nada más? No. ¿Nunca? No, nunca. O sea, tú saliste completamente cambiada de chip. Sí, 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 sí. O sea, estaba, ya, ya era tan, ya. Dije, yo ya. Necesito vivir una vida diferente. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Dejó de ser divertido. Ya no era divertido. Ya era tristeza y soledad. Dejó de ser divertido para convertirse en un trastorno. Ahí yo creo que muchas personas aquí que nos están escuchando, Ana, que se han de estar cuestionando precisamente... No, la cara no le... La cabra no cambia, ¿eh? La cara se te quita. O sea, voy pasando por Barragán y sale antialcohólica y me culeo. Ay, no, pendeja, tú ya no tomas. O sí. Ahora sí paso con el poli. Ahora sí se la soplo. Al policía. O de que me río mucho. Hablo y me río mucho. Dicen, esa se quedó en el avión. No. Es que ahora ya soy feliz. Ya no tengo depresión. Ya no necesito sustancias para sentir felicidad. La felicidad la recibo desde el primer aliento de la mañana que Dios me da un día más de vida porque vivir horas extras casi estaba. Sí, completamente. La pregunta que te iba a hacer es ¿qué tanta influencia tiene la gente con la que te rodeas en el sentido de lo que haces? Hazte que mi compadre Poncho Aniris, que Dios, Tim Poncho, lo dice y Oscar Burroughs, son personas que quiero mucho. Sí, júntate con pendejos y te vas a hacer pendejo. Júntate con locos, te vuelves loco. Júntate con borracho, se vuelves borracho. Entonces, tienes que tener tu entorno. Eres el reflejo de las cinco personas con las que te rodeas. ¿Eso es una realidad? Sí, es una realidad. Y yo que he tomado también ya terapia psicológica, no nada más de grupo, sino personalizada, ¿verdad? Y aparte, pues, me he tomado los cursos para poder ser, no coach, sino poder dar las conferencias para prevención de abuso de sustancias y de codependencia emocional. Dicen que sí. O sea, tú mírate con quién te estás juntando. Eres el reflejo. Como la película Intensamente. Aquí está alegría, aquí está tristeza, aquí está... Entonces, pues, te juntas con huevones, estás tu huevo. ¿Fue difícil para ti dejar todas esas amistades o la relación que tenías? Yo creo que no. O sea, yo creo que ellos me extrañan más a mí que yo a ellos, porque sí me dijeron, no, puedes volver a juntarte con la gente que te juntabas y, pues, muchos de ellos ya ni están aquí. Sí, porque es, te digo, solamente hay tres salidas para esa vida, cárceles, hospitales y la muerte. Entonces, unos ya están en el hospital, otros ya están cien metros bajo tierra y otros están en la cárcel. Fíjate, esas tres salidas que acabas de decir son bien interesantes, que la gente los tenga claros. Porque finalmente para allá vas. O una, otra, otra. Exacto. Pero no hay otro camino cuando estás inmerso en toda esa situación. Pero no eres malo, estás enfermo. O sea, tienes que aceptar que tú tienes una enfermedad. ¿La adicción para ti es una enfermedad? Es una enfermedad. ¿Cualquier adicción? Cualquier adicción. Es una enfermedad. Porque no piensas hacer las cosas. Y una vez que esa adicción con trastorno obsesivo compulsivo, entra el trastorno obsesivo, entra la obsesión, por decir, ahorita una adicción que hay mucho, la adicción a las redes sociales o adicción a meterte a jugar. Estás jugando y, ay, Paypal. Y, ay, nomás 200. Doscientos y me retiro. Y luego, ay, otros 200. Y otros 200. Y otro trastorno obsesivo compulsivo. Una vez que ya entraste, hiciste caso al trastorno obsesivo y ya la compulsión que ya no puedes parar. Igual en la adicción. O sea, estás pensando, ay, quiero una cheve. Quiero una cheve. Ay, nomás una. Dos y a dormir. ¿Cuántas veces hemos oído eso de mucha gente a su alrededor? Dos y me duermo. Y a él le siente, no, me quedo para y le paré a las 5 de la mañana y andaba ya con las cariñosas y ya no traigo feria, mi vieja. O sea, es que te da risa y es divertido hasta cierto punto. Hasta que ya de repente, oye, ¿qué pasó? No, pues es que me divorcié. No, ¿sabes qué? No puedo ver a mis hijos. Tengo una demanda en CODE. Entonces, no era tan divertido. Era un trastorno. Eres alcohólico. O decir una cosa, pensar otra y hacer otra también. O sea, el adicto y el alcohólico tiende mucho a tener tres caras o no. Que no es. Sostenible. No, sostenible y no hay congruencia con sus actos. Dice una cosa, hace otra. Impulsivo, actúa por impulso. Sus emociones son inestables y en las terapias nos ayudan a estar más estables. Yo, de por sí, estoy tocadiscos. Soy bien hiperactiva y todo el rollo. Entonces, pero yo prácticamente me dormía la depresión con fiesta. Con fiesta. ¿Qué se siente volver a empezar, Ana? Ay, fíjate que es bien divertido. O sea, ahora sí es emocionante de haber sabido. O sea, si quieres una vida emocionante y divertida, nunca uses. O sea, nunca uses sustancias. Mis días son una aventura. Una aventura, un regalo. O sea, qué onda. O sea, de todo porque cuando no te intoxicas, digo, tu piel se rejuvenece, este, te empiezas todos los días a querer más. O sea, empieza el amor propio. Eso, amor propio. Empiezas a ver, ahora sí, lo que hay en el espejo chido. O sea, guau, no manches, qué hermoso estás. O sea, empezar así a darte ese amor que nadie te lo puede dar. Ni los amigos, ni las fiestas. Ni las parejas. Ni las parejas, nadie. O sea, te lo tienes que dar tú misma. Y es bien difícil porque se oye bien sencillo. A lo mejor puede haber ahorita muchas chavas que, no, es que estoy deprimido porque, no sé, mi marido me engañó porque estoy feita y gordita. O sea, eres hermosa, o sea, eres una creación de Dios, ¿verdad? Así como te crearon. Así como estás. Digo, no digo nada, la gente que se hace cirugías y todo. Te, bueno, tienes lana, háztelas, pero que lo que veas en el espejo sea chido. O sea, no, no te preocupes por lo que la gente piense de ti. La gente no tiene que agradarte, la gente no tiene que idolatrarte. O sea, preocúpate porque la persona que veas en el espejo sea chida contigo. O sea, te lleves bien porque con ella te vas, naciste con ella y te vas a morir con ella. Oye, ¿y crees que ahora eres mejor cómica que antes? Fíjate que, fíjate que sí. A los diarios, a los diarios. Fíjate que sí porque escribo mucho ya mis rutinas. El show está de que cambiadísimo. Sigo estudiando día a día las técnicas, ya más en forma de darle lo mejor al público, ¿no? En imagen, en voz, en presencia. La gente se ríe. Entonces digo, pues se ríen de ti o contigo. Es que ese es un tema que yo admiro muchísimo los comediantes. El risómetro demanda. El risómetro demanda. Yo le digo el risómetro porque es como que se ríen mucho, se ríen un poquito. Aparte que hay un timing entre las rutinas o los chistes que es entre 3 a 7 segundos. Si la persona no se ríe entre 3 y 7 segundos, algo estás haciendo mal. Y estás aventando mucha paja al chiste. Como de que, no, es que llega un señor y estaba la esposa y la esposa estaba en pelotas. Ja, ja, ja. Ya se rieron. Pero sí llegas y dices, no, está un señor. Abre la puerta. La puerta no tenía llave. Se mete a la cocina. Y en el baño está la señora. Entonces ya hiciste mucha paja a llegar directo a lo que viene siendo el chiste, la comedia, la situación, el sitcom. O sea, tú creas tus propias rutinas. Yes. O sea, tú las escribes todas. Yes. ¿Cuál es la que más disfrutas hacer? Ahorita disfruto mucho. Es que, digo, no sé cuándo pasa la entrevista, pero estamos en fecha de regreso de útiles escolares. Entonces, lo de la lista de hijas. Las tremendas listas de útiles escolares. El juego de geometría que nunca usan. Nunca usan. Lo usan una vez, pum, se rompe la punta. ¿Dónde compras un repuesto? ¿Dónde venden los repuestos de las puntas? Nomás sale la maestra con un compás así el tamaño enorme, como Kiko con su pelota así. Sí. Pongan la tensión al círculo, ¿no? Y empieza con el centro, le da el círculo. Y a todos se le rompe la punta. Tienes razón. Y la maestra, 3pi.1416. ¿Para qué sirve? Sepa la chingada. Porque nunca hemos ido a comprar 3pi.1416 de jamón en el súper. No sirve para nada. Eso es lo de la lista de útiles más que nada. El foamy y el contact, que terminas todo lleno de contact por todos lados. Ponerle el nombre al niño, así, José, Kevin Guadalupe, López, el chingla, el papá que no te dio ni pa' un chingao lápiz. O llega, o el novio de la señora, ¿verdad? Que le da, también para los niños y a los suyos no. O sea, le da la novia dinero. A los suyos no. La calculadora científica, que no la usaban más que para poner dos señoras. Se fueron a una colonia, se encerraron 10 horas y tuvieron un bebé. Tienes toda la razón. Oye, ¿y cómo se te ocurren? O sea, por ejemplo, toda esta dinámica de hacer una, o sea, toda la, ¿cómo se le dice? La rutina. La rutina. ¿Qué te nace? ¿Qué te pasa? O sea, ¿tú te imaginas escribir? O sea, ¿lo que escribes te lo imaginas? La comedia está en el aire. En todos lados hay comedia. ¿Verdad? Aunque con ellos como que, güey, no tienen esposa. O sea, ¿qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Cómbrales dos covers a ellos. O sea, en todos lados hay comedia. Solo es ser observador. Hay que ser observador. Fíjate que ahorita me viene a la mente llevar la vida con comedia. Uf, sensacional. Creo que es divertidísimo. Porque regularmente llevamos la vida con drama, con problemas, con estrés, con todo esto. Y tú puedes convertir todo en llevar la vida de manera divertida. Te pasa lo que te esté pasando. Llegas a un lugar con personas y ¿cómo estás? Ay, no, fíjate que la vecina le dio el golpe de calor. No, qué cosa tan espantosa. Y tú, no. Mira, ahí ando, digo, un poquito gastito. Güey, te dije, ¿cómo estás? Y ya te tengo que traer al psicólogo. O sea, poca gente le preguntas, ¿cómo estás? Y estoy bien. Estoy bien. Y yo ya siempre estoy bien. O sea, ¿por qué? Porque ya pasó. O sea, eso ya pasó. Mi pasado allá está. Me perdono y todo. Me sirve para que otras personas no lo hagan o para dar testimonio. Pero el día de hoy, ¿cómo estás? Pues nos estás viendo. Qué cosa tan hermosa. O sea, muy bien. ¿Cómo amaneciste? Qué bonito está el sol. Oye, tomaste agua. Te ves súper padre. O sea, y es más fácil quejarse que ser agradecido. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Chín, pinche tráfico. ¿Qué hora se van a mover? Ve, 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 ve. ¿Te has puesto a pensar? Entonces, güey, eso es el tráfico porque tengo carro. Tengo un carro, traigo manos, tengo piernas para manejar. O sea, pum, pongo la música, la 92.5. Por cierto, a lo mejor que ahí estoy yo. Y voy escuchando el Morning Show. Mira, están contando chistes. Y la música, todo es bien sencillo. Nomás hay que cambiar tu ship. Y mucha gente no lo quiere hacer hasta que ya está sufriendo mucho. Y todavía sufriendo, todavía le reclama a Dios. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Dios tiene un plan para ti. Pero no lo quieres agarrar. Exacto. O sea, a mí me queda claro que el plan de que me dio Dios es divierte gente a nada. ¿Por qué? Porque yo ya te curé la depresión. Ahí estás, curada, sanada. Águenos. Hace reír. Hasta que truene otra vez. Oye, ¿no te perjudicó todo lo que hiciste en que te contraten actualmente? ¿Tienes mucha chamba? Tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Digo, primero era como que el morbo. Como que a ver cómo quedó esta loca. Sí, o sea, mucha gente de... En todos lados me querían tener, en todos lados me querían ver. Sí, hay mucha competencia. Pero yo no soy un producto de moda. O sea, yo siempre estoy dándole al público lo mejor, ¿no? Y que sí, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hay que volver a imitar, hay que volver a imitar. O sea, pero sí, en cuestión de costos, sí se batalla un poquito con la gente. Porque venimos post-pandemia y no como que, ay, vamos a una fiesta, a ver, ponle aguacate al show. Sí hay que ponernos un poquito de modo con los costos. Yo todavía no hago muchas giras porque estoy bajo producciones, pero ahora de mí misma. O sea, yo ya soy mi propio manager. Entonces, yo busco las plazas, los predios, las producciones, cuánta gente le cabe, que la boletera. Y este año he estado trabajando mucho con Burgos y con Zagar, que son los que, Anita, los quiero mucho y ellos a mí. Entonces, ayudarme a recobrar todo lo que viene siendo, pues, la oficina, ¿no? O sea, quitar gente, meter gente, meter el community, que ahorita tienes que meterlo a huevo. Este, mi DJ producer, que es mi hijo. Y trabajar en todos lados. O sea, el comediante no es como el de antes, de que jalaba viernes, sábado, y ya el domingo prendía carne, ¿ah? Y el lunes tiraba hueva, y el martes también, y el miroles también. Y ahora no, o sea, el comediante no tiene que hacer redes, tiene que hacer reels, tiene que hacer tiktoks, tiene que hacer muchas cosas. Para estar vigente. Ajá, para estar vigente. Entonces, yo estoy en radio, estoy en tele, estoy en redes, y para cada cosa hago un contenido diferente. Mi reto de este año como locutora, porque ahorita te platico cómo fui a dar de locutora, es contar un chiste diferente cada día. Entonces, yo cuento de lunes a viernes un chiste diferente. ¿Qué se te van ocurriendo? Los buscas, los estudias, los compro libros, de donde sea, Google no te acabes, YouTube, o sea, especiales de comedia, de donde sea. Y no te copias nada, tú sacas, tú sacas. Los chistes son de dominio público, los chistes. Las rutinas sí son originales, pero los chistes, chistes, lo que es un chiste, si oye, ah, se lo veía a Tito, ay, se lo veía a Chulo, o sea, sí, los veo y los hago, los hago míos y los cuento en radio. Acabamos tan dormidos a la hora que yo los cuento. Oye, Ana. Pero si cuento un chiste, como mujer comediante, no hay quien te cuente un chiste. O sea, ahorita te cuento un chiste, lo que quieras, y te imito lo que quieras. Porque son las cosas que tú estás viendo y que son de dominio público, pero la rutina es tuya. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un comediante y un estandopero? Bueno, el estandopero hace stand-up, o sea, está hablando de puras rutinas, pues no es mucho, no canta, no imita, se para sobre un tema, ¿no? Un sitcom que le llama, una situación, tres situaciones y luego final inesperado, ¿no? O sea, lo que viene siendo platicado. O me caga, no sé qué, o este rollo. O sea, un estandopero es un... Un estandopero tiene estructura. O sea, es un contador. Sí. O sea, él cuenta cosas. Sí, sí, sí. Un sitcom, es como una comedia de situaciones. Hacia su persona, por lo general, o hacia el gobierno, religión, o sea, depende hasta dónde... Storytelling. Pero no tiene personaje. Es una persona vestida, así como cualquiera de ustedes, así que con ropa casual. No te paras y, oye, no sé qué, me cagas. Soy un ingeniero y me caga que me regateen. O sea, empieza a hablar del mismo, ¿no? Sí. Y la parte de la comedia es mucho más elaborada. El cómico. El cómico baila, el cómico canta, el cómico imita, el cómico cuenta un chiste, el cómico hace una rutina, o sea, a lo que va. Puede cabaretear, o sea, todo lo que haga enriquece su show. ¿Y a ti te gusta más la comedia que el estandop? Es que yo hago estandop en mi comedia. O sea, en mi show aviento todos los rangos. La imitación, el canto, el estandop, el chiste, y vendo papitas al final, como Pompo, a que vendía Virgencitas de Guadalupe al final del show. ¿De verdad? Sí, vendía lamparitas. Es que Pompo sabía hacer cosas bien chidas. O sea, él hace botargas. Es un talentazo. ¿Pompo? Pompo, o sea, a veces tenía unas lamparitas así de la Virgen de Guadalupe y San Juditas y las vendía al final de su show. ¡Echas por él! O sea, está cabrón. Eso, güey, ni respetos. Entonces, pues, en mi show meto todo. O sea, el cabareteo, la comedia, el chiste, la imitación. Te meto a mi mundo. Te animo. Hablo contigo. O sea, diviértete, güey. Ya te asentaste, ya pagaste un boleto. Olvídate. No te doy un masaje. Nomás porque no soy cariñosa. Porque cuando yo abro mi show, digo, yo soy Ana y soy alcohólica. Hola, Ana. Pero soy comediante. Soy conductora. Soy locutora. Soy estandopera. Soy mamá. Soy divorciada. Soy escorriada. La botrase, se hago sexual. Todo normal. Porque empecemos el show. Entonces, pues, conmigo tienen todo. Tienen todo. ¿Cómo llegaste al radio? Yo soy locutora. O sea, eres locutora. Soy locutora, sí. Lo único que estudié en toda mi vida fue eso. Locución. Entre mi gobernabilidad de adolescencia, yo le dije a mi mamá, quiero estudiar locución. Y mi mamá me dijo, ok. De hecho, no había lana porque se acababa de morir mi papá. Pero le habló a Juan Ramón Garza, que en paz descanse. Y le dijo, aquí está mi hija. Dice que quiere ser locutora. No tengo dinero. Porque ellos habían sido novios de jóvenes. De hecho, mi mamá le presentó a su esposa. Actual. Ajá, actual. Bueno, a la viuda. Ahora viuda. Y le dijo, ándale, mándamela. Y yo terminé mi posgrado, mi carrera de locución. Becada. A los 15 años ya tenía yo mi licencia de locutora. ¿A los 15 años? Sí. Entonces, ¿la comedia no se estudia? ¿La comedia se practica? Eres un payaso natural. O sea, sí hay estudios y hay talleres de comedia, ¿verdad? Pero si no tienes gracia, no tienes gracia. O sea, vete, no sé, a vender seguros o algo. O sea, cada zapatero ha sus zapatos. No puedo decir que hay algún comediante malo en Monterrey, porque en Monterrey todos son muy buenos. Sí, hay muy buenos comediantes. Y todo el mundo busca a los comediantes de Monterrey. Les gusta el acento, lo braviado. O sea, que te vale madre, que no tienes filtros. La gente ama el acento norteño. Cómo contamos los chistes, cómo cantamos. Y la verdad es que ahorita estándose una generación de comediantes, ¡guau! Brincos, ¿no mames? O sea, es el Francinatra y Luis Miguel de la comedia. O sea, todos, Zagar, Tito, Chulo, Kevin, Marisol, Gary. O sea, el que me digas. Oscar. Oscar es nuestro semidios. Así, o sea, entonces, muy cabrón. No puedo decir aquí que hay un comediante malo, al menos en nuestra tica regia. Sí, hay un semillero también. Pero de repente ves en redes así como que estando peros o gente que va a open music como que, como que, ¿sabes hacer alguna otra cosa? No sé. Sí, es que soy godino, soy este. Pues ahí, dale por ahí, compadre. Dale por ahí, güey. Echa la ganita, güey. Es como si yo quisiera ser guitarrista, güey. O sea, yo soy más percusionista. O sea, batería, esas madres. Ah, ¿tú tocas percusiones? Sí, tengo, si toco percusiones, batería, congas. Huevitos y le hice una rola a Yalitza la semana pasada. ¿Por qué no quieres comer comida de aquí? ¿Tú quieres puro macarrón en cheese? Y hago unos huevitos. Así, así en la cocina. Hice un videíto y se me fue viral. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, porque le decía todo lo percusión. Pero pásame una guitarra, güey, me sé, ¿cuál es? Do, güey. Do, mi, sol. Se chingó. Te hago una rola con eso. Te hago un desmadre. Como comediante. Empiezo acá, un ukulele. Pero no puedo ser guitarrista. Como, yo quisiera acá como Steve Bynum. Slash. Zapatero, tus zapatos. Tienes que saber en dónde está tu rango. Mi rango es el entretenimiento. O sea, como locutora me aprendí todas las técnicas de conducción, locución, noticiero, radio, televisión. Pero no ejercí. ¿Nunca ejerciste hasta ahora? Música, ajá, entra la música. Sí, tú tienes una banda de rock, ¿no? Primero entré a las bodas y luego ya entré a los antros. Hasta ahora que empecé a ir a FM Globo con Ramiro Cantú. O sea, ahora en tu nueva etapa, en tu nuevo renacimiento, empiezas a ser locutora también. Sí, o sea, tenía 20 años queriendo ser locutora, 30 años queriendo ser locutora. Y me, 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 Oscar Musquiz tiene la visión en mí cuando me ve llegar de invitada en otros programas. Y empezamos a ser un piloto y empezamos a platicar. Y le digo, pues, es que él entendía todos los términos que él me decía, oye, que él mencione. Así que es que yo, quizá cambiando un poquito con los años la técnica, pero, pues, el modularse, las voces, el jingle, todo, todo. Y va, Morning Show con grandes talentos. Pues, está mi director de la mejor que es Oscar Musquiz en el Morning Show, La Gozadera. Y está una chica de Tampico, la talentosísima, una voz preciosa de Aileen Grimaldo. Y otro personaje que es un viejito de los Ramones de Nuevo León, se llama Don Gelacio Reyes. Entonces, esa combinación de el viejito, los locutores y la comediante, o sea, comediante, locutora, porque mucha gente dice, ah, es que Ana Show es la... No, Ana Show, su única... Es la conductora. Él es locutora. Terminé de payasa por las azares del destino. O sea, porque sí soy payasa, ¿no? Soy payaso de adultos, le digo. Y canto y hago... Soy artista. Soy artista. Pero mi profesión es la locución. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Oye, ¿cuál es la imitación que más te gusta hacer? ¡Ay, me gustan todas! ¿A quién imitas? A Alejandra, a Shakira, a Paulina, a Gloria, Paquita, este... Bad Bunny, usted... ¿Cómo sale una imitación? Sí, a Marianiz. ¿Cómo sale una imitación? Escuchándola, los imitadores tenemos el oído bien chingón. O sea, es un oído privilegiado. Pareciéramos mutantes. ¿Y no te cuesta trabajo imitar? No. O sea, lo oyes y lo analizas, lo masticas tantito y sobres. A ver, imítame a alguien. A ver, imítame a alguien. Es que es súper fresco. Cuéntame un poquito más. O sea, estás continuamente observando gente y la imitas. Sí. Sí, sí, sí. O la música, ahorita. Más que nada la música, que es la que rige así en los imitaciones. Bueno. ¿A Shakira? ¿A qué me parezco? Igual. Sola. Y facturando. A ver. Esto es para que te mortifiques, mastiques, trajes, trajes, mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vestir a la suegra con la pensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres me acturan. Soporta. Es que lo interesante aquí, Ana, es la creatividad utilizada. Me llega de repente. O sea, estoy así de repente y libreta, libreta. O sea, me levanto en la madrugada. Un chiste, mejor de un chiste. ¿Y crees que esa creatividad ahora es más intensa que antes? Sí, sí, porque ya visualizo la cara que va a poner el público cuando lo cuente. O sea, de que esto le va a gustar, esto le va a gustar. Ya quiero que sea viernes para enseñarlo en mi show. Fíjate que interesante lo que acabas de decir, porque la gente comúnmente piensa que los artistas se necesitan drogar para componer, para ser creativos. Ah, sí, hay mucho marihuana, pero mi respeto, digo, cada quien. Sí, pero ahorita lo que acabas de decir es algo bien importante. O sea, ahorita estás sobria, estás completamente tranquila, estás feliz, estás en un estado de ánimo completo. Sí. Y ahora tu creatividad incrementó. Entonces, ¿es una falacia eso que se requieran meter algo para poder crear grandes historias o grandes canciones? Pues es el ambiente, ¿no? Y cada quien, como te digo, no todos los, la gente que fuma está enferma de adicción. O sea, la usa medicinalmente. Órale, va. Chido, ¿no? O sea, hay quienes no podemos, hay quienes no. Presta, presta. Adiós, Ana. Ya está en Tulum. O sea, sí. Pero fíjate que... Yo creo que es el ambiente. Cada quien sabe cómo saca su creatividad. Yo creo que hay drogas o hay estupefacientes que son muchísimo más adictivos que otros. Pero creo que, o sea, la marihuana, por ejemplo, que cada vez es más común y cada vez es más... ¿Ilegal? Y completamente legal, ¿ya? Ajá. Entonces, bueno, en Estados Unidos, en México, todavía hay sus asegúnes, pero en varios estados de Estados Unidos ya se legalizó. Ahí creo yo, al menos, que es la entrada a cualquier droga, ¿no? Sí, definitivamente. No es tanto el peligro de la droga como tal, sino que es la entrada a cualquier droga. Sí, yo, mira, marihuana y alcohol ni para las rodillas. La verdad es que les tengo respeto allá a todas las... Cualquier sustancia que altere mi mente y estado de ánimo, bye. Que ahorita estás demostrándolo que no se necesita. No se necesita. Y eso es una maravilla. Sí se puede. O sea, y dar lo mejor de ti. Y digo que la gente te busque, que te divierta, que te diga, no, manches, o sea, qué padre tu show. Y qué guapa estás. Y la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Yo cada día lo que hago es no ser ingobernable. Ahora es, qué onda, jefe. ¿Qué le damos hoy? Pásame corriente. Haz de cuenta, ¿no? Baja el jefe. A ver, pásale corriente a la loquita. ¿Y para qué? Funcione con madre. Y llego y abro el changarro y empieza el morning. Y la misión es que desde las seis de la mañana ya yo estemos ya este, divirtiendo gente. O sea, ánimo, Monterrey, son las seis con tres minutos. Levántate, párate, huevón. Y este, vaya el trabajo, ¿no? Oye, la radio no te restringe, no te restringe malas palabras. Ah, sí, obviamente. No puedes. El huevón sí se puede. Huevón. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el, cuál es el, el? No, no se dice pinche ni puta ni, o sea, muy poquito el, eh, güey, o sea, así disfrazadito. ¿Por qué no ha cambiado el radio y los medios tradicionales en ese sentido? Si bien las redes sociales puedes, puedes hablar de lo que quieras y decir como lo quieras. Ah, porque es la elegancia de los medios de comunicación. Hay televisión, hay que tener un lenguaje moderado como comunicólogo que eres. Y aparte por gobernación y por el respeto a las familias. Ok. Todo lo que sea, como los libros es lo que está pasando con libros de texto, ¿no? Tiene que estar todo congruente, ¿sí? Un comunicador, un locutor, un conductor tiene que hablar con clase. Diviertes con clase. ¿No batallas tú que eres tan mal hablado? No, no batallas, porque es lo que estudié. Para mí es muy sencillo. O sea, cuando estudias locución. Sabes qué decir en una parte y luego, ok, aquí está lenguaje moderado, va, el show ahí arriba, ahora sí. ¿Y cómo lo quieren, hijos de su puta? Con el compayazo. Y hay shows que hago. Una vez me tocó un show adentro de una iglesia mormona. Era una despedida. Entonces, cállate. O sea, desde mi vestimenta. Tenía que ir yo de falda larga, colores claros. No cantes, hace el amor con otro. Las restricciones de la persona, de la chava, ¿no? Que se iba a casar. Espero que todavía siga casada. Con ese maridito. O sea, tuvo que ser muy blanco el show, pero divertido. Y se hizo. Sin una sola maldición. No batallas más. Usted lo quiere grosero, yo se lo hago grosero a la vez. Y si lo quiere elegante, se lo hago demasiado elegante y ríase. Qué grueso, ¿eh? Yo creo que esa es una de las cosas que más admiro de los comediantes. No, cualquiera. ¿Cómo acoplas un estilo? Porque tu estilo es, o sea, eres mal hablada. Sí, sí, sí. Soy una chaurruca, o sea, guerrera, empoderada, o sea, todo el rollo. Pero si les hago el show, como lo quieran. Es como hacer el amor, ¿no? O sea, como lo quieras. Completamente. Sí, es el amor con el público. O sea, ellos te retroalimentan la risa y tú a ellos y se vuelve una magia, ¿no? Lo sacas tú todo de aquí adentro. Todo le das lo mejor de ti. Olvídate de los pedos. Ya saliendo ya ves y Hacienda y sí, este rollo. Tienes una hora para olvidarte de tus problemas. ¿Así lo ves? Sí. Pero ahora lo ves de manera positiva. Sí, sí, sí. Y hay gente y todos los días me manda mensajes, Anita. Ay, me hiciste el día, o sea, con tu chiste. Me hiciste el día con lo que dijiste. Gracias por venir aquí al evento. Casi no completamos para los 45 mil pesos que cobras. Yo no me paso nada. Deme 42 y medio. No me paso nada. Pero si queremos a Nashow, porque mi mamá también estuvo con cáncer o mi mamá estuvo así. Y la verdad es que queremos que la empatía, ¿no? La empatía de haber sufrido, salir y para adelante y agárrense porque estamos constantemente en movimiento y renovación. Bueno, la próxima semana voy a mi contador, que no sé si lo conozcas, contador nuclear, Carlos Ibarra. Voy a su fiesta de cumpleaños y me dijo, Anita, me gusta mucho la rutina de los chilangos y los tamales. Yo, bah, güey, es de 2018. O sea, tú me estás viendo una rutina de 2018. Nomás porque tú te la voy a volver a sacar. Pero yo ya esa rutina ya la deseché. O sea, vamos. ¿Te cuesta traerte cosas que antes hacías en el pasado? No, no, no. Al público lo que quiera. Lo que guste y lo que quiera. Claro que va a estar más remasterizada. ¿Cuál es la rutina que más disfrutas? Ay, me gusta mucho la de los burritos. ¿La de los burritos? Sí, de los adictos a Cristo. Porque es mía, perros. Me la robaron muchos, pero es mía. A ver. Sí, porque empiezo con la premisa. La premisa es empezar a atraer al público a tu mundo. A ver, ¿de dónde nos acompaña gente? ¿No? Que de México, ¿no? Que de San Luis, ¿no? Que de Michoacán. Ok, un agua. O sea, empiezas a jugar con la gente, ¿no? Y no, que tampoco. Y digo, ah, los aliens y la chingada. Cada vez que tienes una. Luego, bueno, pues, me imagino que no he escuchado decir que en Monterrey somos codos. Vamos a decirle la verdad, que en el público, en Monterrey somos codos y todo. No, no es cierto, sí somos bien culos. Es más, mañana le van a hacer una carne y le van a decir que Ribay es pura flechada. Somos codos, ¿eh? Pero nos gusta vivir bien. En Monterrey no salimos sin traer un chingo de murraya. Para darle a todos los semáforos. Porque en todos lados piden. Y nos dicen, pareciera que en Monterrey regalan lana, váyanse para allá. Y llegas a un semáforo muy famoso que es el de Gonzalitos y Fleteros. Donde está Gaby de Monterrey, donde está Julio Cepeda y chingos de hondreños. Pero ese semáforo hay de todo. O sea, aparte dura un chingo porque pasa el tren. Entonces estás así en el semáforo y ya, pues no. Viene una señora así a pedirte dinero. Pero que no la ves porque está muy chiquitita. Me encanta como Baby Yoda. Así, no sé, ¿eh? Y la ves y trae un niño aquí. Y luego trae otro atrás. Y trae otro de la pierna así agarrado. Y yo creo uno en el hocico porque no habla, ¿eh? Con un vasito para que no la vayas a contaminar tú con tus bacterias de Huaycica. Se te acerca y te pide dinero así bien triste. Y toda esa señora, cuando estaba arriba del Guayabo, no estaba triste, ¿eh? Lo hubiera pensado. Entonces, y después viene el sordomudo también a pedirte dinero. Y no habla, ¿eh? Nomás te entrega una chingadera ahí de... Sí, sí. Que lo alivian. Y luego va y habla. Y va y te dice, güey, ¿por qué te tengo que mantener yo sordomudo? O sea, yo de culpa tengo que tus papás primos se hayan hecho... O sea, no es mi bronca, ¿eh? Y le dices el sordomudo, no me decías, ahoga el altar. Y el vato sí te entiende. Y no es para ahí. O sea, todavía viene otro güey a limpiarte el parabrisas. Viene y desde lejos empieza así. Que nunca es Windex. O sea, ¿quién sabe qué será? A veces es de colores, a veces no. Y a la vuelta se aferra. O sea, el güey quiere como que hacer casting. Ah, güero, sí. Sí, porque a la vuelta jamás vas a pasar por ahí. Jamás lo vas a volver a ver. O sea, pero él quiere hacer su casting. A la vuelta, güera. O sea, güera, a todos le dicen güeros, a todos. Y tú así, no. Y luego sí. Se aferra y tú. Y le dicen, no, traigo vidrio, pendejo. Un racer, ¿no? Y no para ahí, porque en eso pasa el tren, güey. Y se baja un pinche Osuna, así, un rapero. Y es un güey vendiendo burritos. Un güey vendiendo burritos, pero de este lado el hondureño. Mira, lo que pasa es que me vengo bajando al tren. Y estoy ocupando que me ocupe con un par de dinero, ¿verdad? Porque, mire, yo me vengo bajando del tren. Y no me gustan los frijoles, pero me vengo bajando del tren. Y ya te escuché, güey. Ya te escuché, tú, Osuna. Te vas a hacer una cosa. Te voy a dar 300 pesos. En monedas de peso. Te vas a subir al tren. Y te vas a... Te vas a chingar a tu madre. Ahorita somos muchos. Ya ves que de repente no hay agua. Se hay agua. Depende de lo que diga Mariel. Esa niña es tlá loca. Entonces, en serio, a veces no sabemos ni qué onda. Y mejor Miramlo no nos ha depositado, güey. Y luego se quedan aquí, se hacen comediantes, se roban la rutina. Así que mejor... Y ya se sube el hondureño. Y ya en eso ya viene el güey de los burritos, que es el de la guilerita, güey. El adicto a Cristo. Hay muchas franquicias ya. Y hay un chingo. Cristo vive. Sí. Adictos a Cristo. Pero los originales, como la doña Tota, es ese. Es adictos a Cristo. Antes de Cristo vive. Ah, sí. Son los originales. Sí, son los originales. Y llega acá. Pues el vato. Mira, lo que pasa es que le vengo a platicar aquello. Pues Cristo salvó mi vida, güey. Me salvó las drogas, güey. Le hago casi... Sé cómo hacerle porque yo lo viví. Por eso esa rutina nadie la puede saber más que yo, porque yo sí lo viví. Entonces, no, pues es que yo era un adicto, güey. Me drogaba día, tarde, noche y madrugada, güey. Un día llegué a mi casa, güey. Y violé a mi papá, güey. Te empiezan a contar toda la historia así. Todo así de... ¿Cómo ve, güey? ¿Me va a ayudar? Son tres por treinta y cinco pesos, güey. ¿Me va a ayudar? ¿Y qué rico sabe, güey? O va a culiar, doña. Así de... Y todo así de... Espérate, espérate. Y en eso voltea la contra. Porque ahí viene el otro, el clamor del barrio. Se empiezan a pelear por la plaza, güey. Y el clamor del barrio es un güey ya más tatuado, así. Más malandro, así. De esos altos, así pelón, barbón, así. Sin camisa. O sea, el vato anda sin camisa y con cuadritos y... Ay, qué asco. Sexoso, piojoso, así. De hazme un hijo y abandóname. Nos vemos en code. Y llega así como el vago. Para que te quede de mala energía. Yo soy el vago. De cuenta llega y te dice... Mire, doña, lo que pasa es que yo también era un loco, va. Pero pues ahorita estoy... Ya, gracias a Dios, va. Un poder superior, va. Que me salvó las drogas, va. Estoy impactado con la voz, va. Y pues para que me ayude, va. Mire, yo me metí a esto y... Me metí a la heroína, va. A la marihuana, va. Y luego empieza un... De lejos una... Una pista. Y me metí a putas y calcio. Y luego qué rico, ¿valco? Y carbonate y complejo. Vérese, está la biche que te cae. Esa es mi rutina favorita. Porque al final termina y... Eh, ¿qué estás haciendo? Vendiendo burritos. Ese es mi femáforo, perro. O sea, corriendo al otro bello, peleándose. ¿Cómo ves? ¿Y me voy a comprar o no? O sea... Todo así. Dios te bendiga. Pinche tren, ya vete, la chingada. Está buenísima esa burrito. Sí, esa es una de mis rutinas favoritas. Oye, qué ricos burritos, ¿sabes la verdad? Empachados. ¿Cómo empachados? O sea... Empachados. Empachados. Mi burrito lo ando vendiendo, pero no la gente a nadie lo quiere. Nadie lo quiere, ya. Ya quiero ser un OnlyFans. Ay, Dios santo. O sea, Nadie, la verdad que ha divertido volverte a entrevistar. ¿Y sabes qué? No sabes el gusto que me da verte también. Soy divertida. Yo lo divierto en su fiesta. Usted nomás, deme todo su dinero. Voy a su fiesta, deme su dinero, lo entretengo, le hago cosquillas y unas fanfis si quiere. Ya, de plano. Porque me quiero comprar un raíz y quiero ser tu vecina aquí del dos. Ah, del dos, uno, dos, del tres. Del tres. Del tres, este... Y así. ¿Qué sigue en Parana Show? Pues, mucho radio. Muchas sorpresas, cuates. Muchos, pues, muchos. Muchas giras, cuates. Mucha diversión. Y así. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas, muchas giras, mucha risa, mucha diversión, radio, televisión. Este, quizá volver a hacer las giras por el interior de la República. Poco a poco digo que me vayan marcando la gente. Cambio en mi oficina. ¿Hay nuevos números? ¿Lo puedo dar? Claro, por supuesto. El número es... Sí, sí, sí. Busón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Eres tú. Soy yo, güey. Sí. Con este se los puedo dejar grabadas para su vieja. Estás en una peda y le llegué a... Busón de voz. Y le echó... Ay, mandó busón. Perdóname, bebé. Me quedé sin pila. Síganme para más consejos de infidelidad. 8-1-8-0-16-6-8-0-5. Repito. 8-1-8-0-16-6-8-0-5. Si tiene lana nomás, márquenme. Si no, háblale, no sé. Ahí lo vamos a poner abajo como quiera. Si no, háblale un show otra vez de Asia. Oye, ¿tú crees que es bien pagada la Comedia en México? Sí, 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 sí. Digo, somos muchos de ahí para todos, pero sí es que hasta el rey quería un bufón. Entonces, la gente que está ávida ya ahorita de salir, de escuchar música, de divertirse, de pasarla súper chido, ¿no? O sea, la comedia está en todos lados. Y cada semana, ahora que ya hay otra vez fiestas y las quintas y todo, hoy un comediante para las posadas, hoy un comediante, Día de las Madres, o sea, y los mejores estamos de Monterrey. Definitivamente, Monterrey es un semillero de comidiantes fregones. Y hay muy pocas mujeres, entonces, pues, apoyen la comedia femenina. ¿Pues cuántas son? Somos como tres nada más. ¿De veras? Sí. Somos como tres o cuatro. Ahí van llegando unas que no, que sí se quedan, que no, que... Entonces... Es más difícil para una mujer, ¿no? La comedia es para hombres muy hombres y mujeres muy mujeres. Y una gran comediante que yo admiro muchísimo es la de Yuridia. Y Marisol, ¿verdad? Obviamente, pues, cuando las lavanderas, ¡guau! O sea, eran sensacionales comediantes. Yo soy fan de Consuelo Duval. Muy, muy cañona, ¿verdad? Es más, un día Consuelo, tú y yo llenando la arena a Monterrey, piénsalo. Ya lo decretaste. Sí, sí, sí. Más mata Yuridia y Marisol. Seríamos, imagínate, una noche de pócar de panuchas. Oye. Las pantunflas, las pócar de pantunflas. Una conferencia feminista en la arena a Monterrey, andando cerrando hasta la arena a México. Pues todo lo que se decreta se cumple. Sí. Definitivamente. Decretado hace reír y divertirla, es mi misión. Nada más, déjeme una transferencia. Con eso ya te le gustó. Sí, ábreme las puertas de su casa, de su evento, de su corazón, y yo le garantizo que se va a reír. A eso me quedé. Eso es lo único que me quedé. Fíjate qué bonito. Ajá. Te quedaste a divertir a la gente. Ajá. No sabía yo para dónde iba este rollo. Ah, en un área a divertir a la gente, siempre con un micrófono en la mano, o con lo que sale de mi boca. Entonces, pues es pura alegría y diversión el día de hoy. La verdad. Definitivamente. Pues muchas gracias, Ana. ¿Es mi rola? Ah, es cierto. Pero está bien. ¿A quién se me adelantó? Oye, no hay carne aquí, ni galletas, ni nada. ¿Se me adelantó? Oye, Ana, a ver, una última pregunta. ¿Qué le aconsejas a la gente que ahorita está en el abismo que tú estuviste? Que pida ayuda. Cárceles, hospitales o la muerte. La enfermedad es crónica, progresiva y mortal. Quédense con eso. Díganse que se los sembró una loca. Pero sí, tienen que pedir ayuda. Y si ven que la persona no pide ayuda, déjenla. Déjenla. Tienen que tocar fondo. Porque yo recibo muchos casos de que, es que mi hijo lleva seis veces que lo interné. Y es que ya no ser con él, le digo, señora, déjelo. Déjelo. Hasta que toque fondo. Déjelo. Pero pues si usted cada que recae, va y lo lleva, el niño, el mongolito. No, es que estuvo allá donde había no sé qué alberga. No, llévelo a un lugar donde realmente se recupere. Donde valore lo que tiene. Entonces, las personas que están así, cuando pidan ayuda, en serio, dénsela. Dénsela. Porque tenemos muchas instituciones. Mis redes siempre están abiertas 24-7. A ver si es hombre, mujer, niño. ¿Cuáles son tus redes? Incluso es, en mi página es Anashow Comediante. Y en Instagram, TikTok, Twitter y Threads. Arroba Anashow MTY. Arroba Anashow MTY. TikTok, Instagram, Threads y Twitter. Ok. Y Anashow Comediante en mi página. Entonces, cualquier urgencia, yo muevo mi raza, ¿no? ¿Estás abierta a escuchar? En patrulla espiritual, que le llaman y vámonos, vámonos. Como Cristian Mesa. Es una labor altruista que hago, sin costo alguno. ¿Se llama patrulla espiritual? Sí, la patrulla espiritual. O sea, cuando de plano no hayan que hacer con el enfermito y nos pasan la dirección, le pasamos los costos de que va a tener su tratamiento. Y llega la patrulla espiritual, llega por el paciente e inicia su nueva vida. Excelente. Pero si no quieren, no gasten, señoras, no gasten. Si no quieren, o sea, cada persona tiene que tocar su propio foto. Tiene que elegir. Y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora sí te vamos a hacer tu canción. ¡Yay! Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está el carbón? Es que traigo, ahorita dicen una, me está dando risa que estaba platicando con el productor. Está muy de moda el ayuno intermitente. No es cierto, estamos fregados, no traemos dinero, güey. Por eso te la ayudo intermitente. Es que estoy dando café, ¿por qué no traigo lana, güey? Oye, yo ando ahorita puro jugo, siete días. Pero ¿de gusto? De gusto. Sí. No, yo, ¿por qué no me han pagado? Pues no de gusto, sino de oportunidad para poder desintoxicarme. Ah, sí, también es válido un detox, es válido. Bueno, vamos a ver, pues tú tocas el tambor. Sí, échela a la caja, la peruana. Ana, pues ahora sí se armó la banda. Se armó la banda porque Mario va a traer aquí el, ¿cómo se le llama eso, güey? Mira, esto es como mis amigas. Mira. Víboras. Mira, yo traje, ¿me quieres tocar los huevos? Ándale. Mira, son los huevos de Michael Jackson. No, o yo. No, ¿sabes qué? Te vas a estantear con la cantada. Sí, güey, claro. A mí me puedes hacer otra cosa. ¿Usted quiere agarrar los huevos? O no, ¿ah? Vas a tocar ahí. Ah, voy a tocar ahí. ¿Voy a Mayito? Dale, pues tú. Agárrate los huevos, pues. Mayito, agarra los huevos. Bueno, vamos a darle. ¿Pura alegría con esta mujer? Sí. La verdad es que estamos celebrando el renacimiento de Ana. Celebrando la vida y que cada día es un regalo y el presente es un regalo. Mañana, quién sabe, si estemos. El hoy. Exacto. Pues va a un ritmo bien happy. Bien padre. Ándale. Listo, ahí va. El renacimiento de Ana fue espectacular. Su creatividad explotó y de la mano de Dios salió. Su creatividad explotó y mucha rutina ella escribió. No se necesita nada, simplemente estar a gusto con tu ser. Ana se volvió a enamorar de su persona, de ella misma. La vida, la vida disfruta y hace reír a las personas por su voluntad. Dios la dejó por un objetivo, levantarse todos los días y hacer reír. Ana. 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 Ana renació. Ana. Ana. Ana volvió a ser esa gran mujer locutora que fue lo que estudió. Ana. Siempre quiso serlo y ahora se le cumplió. Seis de la mañana, todos los días, sale Ana y dice, buenos días en el morning show. Todo eso te lo dio el Señor. Haciendo nuevas cosas con gran emoción. Qué bonita es la vida, qué bonito es verte al espejo y decir, gracias Dios me amo tanto. Te volviste nuevamente gobernable, porque la ingobernabilidad fue lo que te llevó al abismo. Y cuando lo entendiste, te pusiste en manos de Dios. Me encantó que todas las mañanas dices, que te levantas y dices, ¿hacia dónde voy? Pásame corriente y hazme de vivir la vida como quieres. Esta sonrisa, Ana, que ahora sí es una sonrisa que viene desde adentro, es la que transmites a toda la gente. Sé que todavía tienes mucho por dar aquí, que tienes a mucha gente que hacer reír, pero sobre todo a mucha gente que seguirá sacando de donde tú saliste. La patrulla espiritual, algo que haces con amor, algo que hace que regreses lo que Dios te dio. Gracias, Ana, gracias por quedarte. Gracias por volver a sonreír. Gracias por todo lo que nos das. Pero gracias por quererte a ti, María. ¡Bien! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Muy bien! Oye, qué buena salió, ¿eh? ¡Oye, se graba! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien bonita la canción! ¡Bien bonita! Un millón de copias, Putty Fire, Nacho Escobar, gracias. ¡Ja, ja, ja! Muchísimas gracias, Ana. Por así una bélica, compa, que le paga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compa, que le paga! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Ana, muchísimas gracias. Gracias por este gran testimonio en donde tocamos la parte positiva de todo lo que Dios te permitió salir. Gracias a Dios que se manifestó esta mañana. No me calma, me nervioso. Gracias, Anita. ¡Corte! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.